A la verga aquí en Playa de Tijuana Está prendiendo acá mi compa Así lo estaba haciendo esa calaverona Ahí está el vato arriba ese A la verga A la verga ahí está el vato A la verga A la verga Está quemando el vato Está quemando Está quemando No mames No mames No mames A la verga A la verga No mames No mames No mames Mames No mames ¡Gracias!